Buenas a todos a Perdida en la Tardis, hoy vengo a hablar de algo que jamás creí año pasado que fuera a llegar a nuestro país y es gracias una vez más a Monstros, me diría Monstrosa, ahora mismo no está aquí el de Saint Seiya porque está aquí, ¿qué tenemos aquí? Saint Seiya, los caídos del frutiaco, la dicha del tiempo, tomo 1 de 5 a partir de la hora más sana y curumada del señor Jerome Alquier, maravilla pura, maravilla de edición, así que vamos a ello Bueno, lo primero de todo quiero una breve introducción, ya no a Saint Seiya, estaríamos locos aquí, aún dirías sino vamos a hablar del señor Jerome Alquier, ¿quién es esta persona que pone aquí arriba y que nos ha conseguido esto? Primero, ¿qué es esto? Esto es el primer spin-off de Saint Seiya, bajo la supervisión de Masami Kurumada que no se publica en Japón ¿Qué significa? Ahora hemos tenido de los Canvas, episodio G, episodio G Assassin, tenemos Saint Yasuo, hay más ahora hay uno que es como un isekai que va a toda la clase de la época, o sea, una clase de instituto japonés se mueren y se reencarnan en espectros de Hades, hay otra ahora que va de las marinas de Poseidón en lugar de, bueno, en fin hay un montón de spin-offs y todos de spin-offs por supuesto tienen que tener el sello oficial de Kurumada el permiso, porque es el dueño de la obra intelectual y él siempre les da unas pinceladas, muchas veces los propios autores cogen ideas que Kurumada querría haber hecho pero no ha hecho, entonces se las da, ¿no? Voy a hacer el caso de los Canvas, que los Canvas trata sobre la serie clásica te habla siempre de ahí una guerra sagrada hace 243 años contra Hades, es la última vez que se metaron a Hades y los Canvas nos cuenta eso, ¿qué ocurre? Llegó un momento que el señor Kurumada le salió de la polla decir, pues yo también quiero escribir esa historia entonces sacó el Next Dimension entonces dices, ya, pero es que ahora tengo dos historias en teoría canónicas ambas, porque no los tienen tu permiso y son totalmente diferentes, aunque la Atenea de esa época se llama Shoshu y es la misma persona y el caballero de Pegaso, Stenma y es el mismo bueno, Kurumada y sus Kurumada pero, siempre salían obras dentro de Japón es muy raro que un mangaka permita que haya spin-offs fuera de su país y muchísimo menos en una obra del calibre de Saint Seiya un caballero noviaco ¿qué ocurre? Yoromalquí no es un cualquiera Yoromalquí te había hecho esto Capitán Harlock, que es otro manga que tiene ya muchos años que acabó y Yoromalquí, con su editorial francesa que él sacó pilló como los derechos para poder hacer una continuación de Capitán Harlock le hizo con mucho cariño todo el mundo que le gustaba Capitán Harlock sinceramente no puedo opinar de ello porque no he visto ni una cosa ni la otra estaba muy contento con el trabajo de Yorom y bueno, eso ya es un primer paso ¿qué más? aún así, Kurumada es muy reticente a todo lo que tenga que ver con sus derechos ¿cómo ha conseguido el señor? porque por haber hecho lo de Capitán Harlock quizás no iba a ser suficiente para que Kurumada se convenciera y hubiera sido así Yoromalquí es una de las personas a mi parecer, más importantes de Saint Seiya fuera de Kurumada Yoromalquí era un fanartista es, bueno, sigue siendo, me imagino aunque ahora ya no se le puede considerar fanart a lo que hace de muchas obras y en concreto de Saint Seiya la gente que tenga ya mis años o más sabrá que Cabello Cedaco la serie clásica acabó en el episodio de 1914 después de la guerra contra Poseidón nunca animaron la saga de Hades ahora queréis, pero David, David campeón, la saga de Hades está animada sí, está animada ahora pero hubo un parón de muchísimos años desde que se hizo la serie clásica normal hasta que se hicieron las ovas de Hades que ocurre en un evento en Francia se expuso como habría sido una hipotética saga de Hades hecha con los iba a decir técnicas actuales pero técnicas actuales de entonces que estaba yo todavía en el instituto y la persona que llevó eso a la expo y la persona que hizo eso es el fanart fue Yoromalquí revolucionó las redes y sinceramente prácticamente nada de tiempo teníamos porque claro Tobey dijo que hostia, la gente sigue viviendo Sainz Seiya hostia, podemos hacer esto nosotros también y ganar dinero entonces se hizo todo el tema de la saga de Hades en animación se lo veremos al señor al señor Yorom entonces él bueno pues ha seguido teniendo sus cosas a su fanart solo que ya bueno pues luego digamos el tema profesional ya a conseguir derechos de obras y continuarlas aparte de sus obras propias y bueno nos ponemos con Sainz Seiya la Odisea del Tiempo que es la conjunción de este fanartista quizás el más importante que hay en la historia de Sainz Seiya con Kurumada y vienen a hablarnos de Iki, el caballero del Fénix en la serie clásica y los spin-off siempre nos nombran como que hay dudillas de si Iki de Fénix fue el primer caballero del Fénix porque joder es una armadura que te la petan y se vuelve a vivir y la gente tendría que comentar hostia puta esto es muy extraño no parece que Iki pueda morir de ninguna manera pero siempre comentan como tú eres el legendario caballero del Fénix como diciendo no ha habido ningún otro siempre hablaban de antiguos caballeros de Pegaso antiguos caballeros de oro que conocen por estas generaciones pero nunca hemos visto otro caballero del Fénix solamente Iki y es algo que en las enciclopedias que iban añadidas a Sainz Seiya hace años se se especulaba si es que realmente él era uno de los el único que había sido portador de la armadura y bueno esta obra de 5 tomos que llamamos el primero que salió en septiembre del año pasado en Francia y en Japón nos llega de mano de monstruos una edición espectacular gigantesca luego además la enseñaré desde arriba porque me lo pensáis en uno de los vídeos que es un poquito así por encima y tenéis razón es algo que no he hecho prácticamente en ninguna cuando hablo de mangas o hablo de cómics y creo que es una buena idea es una edición espectacular o sea gigantesca a todo color al precio que nos traen monstruos que es siempre hiper mega ajustado y nos cuenta una historia que es lo que siempre hablamos es oficial pero no canónica aunque yo siempre considero todos los espíritus que se enseñan canónicos hasta que Kurumada los descanoniza como dice GQ os dejo por aquí su canal que es el bueno la persona que más sabe yo creo que es Saint Seiya del mundo pero sí opino como él o sea yo me puedo leer Saint Seiya episodio G y salvo que yo encuentre en la serie clásica o en alguna cosa algo que Kurumada diga explícitamente que eso no fue así o no ocurrió para mí adelante las esencias de la serie Saint Seiya por ejemplo para mí sí que existían y para mí se intercalan con la historia clásica de Saint Seiya ¿qué pasa? nunca salieron bueno pues Kurumada nunca tiene dibujado a las Saint Seiya que son como las similas que hacían sus cositas aparte mientras los de bronce típicos hacían las doce casas bla 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 y ahora un día él sacará su propia Saint Seiya o dirá que las Saint Seiya no existen en una cosa canónica en su obra principal porque entonces lo otro será simplemente como oficial en un universo paralelo ¿vale? que el motivo está muy de mola pero bueno de momento esto ¿dónde nos sitúa? nos sitúa en después de la batalla contra los caballeros de plata pero antes de la batalla contra los caballeros de las doce casas de los dorados nos ponen ese punto y algo sucede porque hay unas horas que es como se llama a los caballeros no sé cómo llamarlos que se llaman las horas es que los tengo que llamar las horas igual que los de Poseidón se llaman los marines de Poseidón pues aparecen unas horas que son obviamente los caballeros los guerreros del ejército de Cronos recordemos que en la mitología griega hay dos Cronos no son el mismo Cronos que ahora sí me desencantaba bueno en fin Cronos es el del tiempo ¿vale? entonces le llaman las horas y deciden ir a por Atenea no a por Atenea realmente ni a por Carlos de Bronce quieren que les digan dónde está Iki porque quieren acabar con él Atenea y el resto de los de Bronce no no quien decide decirles no está Iki y ahí se va a liar ¿por qué quieren matar a Iki? porque se supone que se había orquestado todo lo que ha sucedido hasta ahora que Iki se volviera malo que Iki fuera a bueno que se volviera malo se lo volviera malo en la isla de la reina de la muerte pero bueno que todo eso estaba orquestado por esta persona porque querían que Iki falleciera a manos de los caballeros de Bronce porque parece ser que es el que va a impedir que el dios de estas horas logre entrar dentro del Olimpo ¿no? se la han puesto como esa tarea entonces nos pone en un momento en el que realmente se han cogido por los pelos porque tienes una semana de margen aproximadamente desde una cosa hasta que vayan a las clases pero bueno están ahí metidos un calzador un pelín pero nos cuentan un montón de cosas nos cuenta cosas sobre la vida del maestro de Iki que es la serie clásica es que vemos un montón de cosas que son ideas que en la carta que pone además crumada dentro de aquí ves que él tenía ideas para hacer ese tipo de ese tipo de contenido pero que nunca tiene tiempo o nunca tiene tal o ni ni cual y cuando Jerón le contactó oye sale esto que es una auténtica maravilla es que es que es que es que en fin os ponjo un poco las imágenes y las comentamos un poquito si queréis no voy a hablar de spoilers y ya está vamos a ello bueno lo dicho vamos a a enseñar un poquito la edición ah antes de nada el marcapáginas quedábamos otros en el salón del cómic de Barcelona o sea es impresionante y la edición es que es fantástica es que fijar la mano o sea es tamaño bueno pues como todas sus ediciones como todos los tamaño y eso mira un poquito más grande que las de los Power Rangers super cuidado me encanta lo de volumen volumen 1 y bueno el textito de de crumada por detrás es una auténtica pasada y bueno a ver lo que sí que me gustaría decir de paso de la edición ya que estoy enfocándola y de la obra en general es si os fijáis Atenea tiene el pelo morado del anime aunque está basado en el manga de hecho es más se ve que Seiyaki tiene la tiene la V2 no lleva el casco de el casco literalmente el casco es una auténtica pasada está hecho con muchísimo cariño mira aquí se las ve a todos con las V1 con las primeras versiones de la armadura es que tiene un estilo artístico el señor esta presentación porque claro puede haber que haya gente que quiera comprarse esto que jamás he leído Sainz ella que nunca ha leído Cateciaco y tienes aquí una presentación de cada uno de los cinco de bronce de cómo obtuvieron su armadura con un dibujo una pasada no sé es que es súper 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 característico lo ves y no sé lo veo lo veo vivo tienes aquí el resumen también de la primera saga que te ha venido antes del torneo galáctico y por supuesto una página entera dedicada a Iki en la cual puedes ver que la historia va a ir de él el arte las imágenes el poder ver a ver si veo por aquí alguna escena en la que se ve algún ataque característico de los caballeros poder poder verles no sé es una auténtica barbaridad es no sé es una edición brutal muy grande con un arte impresionante y que encima está muy bien hilada y necesito más necesito más esta dedicatoria del propio caballero del fénix que hay aquí al final es increíble y por supuesto como no puede faltar en un producto de Saint Seiya se vende a que mamado de kurumada tienes la armadura ensamblada en posición de object con el dibujo del caballero a color es que tener esto a color porque no es como tener el next dimension sinceramente es que este color tan anime es brutal tenemos las v1 y tenemos las v2 que como podemos comprobar no lleva el casco no lleva el casco que eran unos cascos realmente como de música porque claro se perdieron en la batalla está hecho las de los enemigos es que es una pedazo de edición motros brutal así sí así es como se tienen que hacer las cosas bueno ya las habéis visto es que es un arte de locos de locos poco más que decir lo recomiendo si no la habéis visto aquí abajo si os interesa que cuando salgan los demás tomitos os o cuando acabe la obra sí que haga ya una completa sin spoilers o parte sin spoilers parte con spoilers comentéis abajo seis señales traído por monstruos brutal brutal sinceramente es que tenéis que haceros con ello nos vemos y no os perdáis por el espacio-tiempo